¿Qué va a aprender? A desarrollar su proyecto de vida con la práctica permanente de valores, actitudes y comportamientos a través de los siguientes elementos de competencia. Analizar el desarrollo humano como dimensión de sujeto integral. Reconocer la necesidad de ser social como persona, ciudadano y hombre del conocimiento. Asumir actitudes y aptitudes acordes al perfil profesional que requiere la sociedad. ¿Cómo lo va a aprender? A través de las unidades didácticas. El desarrollo humano, soy social, futuro profesional de excelencia. Cada unidad didáctica contiene actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Comprendiendo el concepto del desarrollo humano en relación con sus necesidades. Aplicando la resiliencia en mi vida diaria. Reconociéndome como ser social. Construyendo mi proyecto de vida. Cada una de ellas contiene actividades de confrontando mi saber y reconociéndolo aprendido. El curso de desarrollo humano es la gran apuesta de formación humanística que la institución universitaria Pascual Bravo le hace desde su propuesta curricular para fundamentar en las competencias del ser al futuro profesional que se está formando. Habilitándolo para un desempeño exitoso en los distintos escenarios de índole personal, familiar, social y profesional que le corresponde interactuar como ciudadano íntegro e integral que debe ser. Asumiendo actitudes positivas que le permiten incidir constructivamente en el mejoramiento de las condiciones de bienestar y progreso de la sociedad a la cual se deba. La educación superior juega un papel decisivo en la construcción de una sociedad civil. La misma debe incidir éticamente en los nuevos sujetos con una visión planetaria, global, capaz de generar nuevas perspectivas frente a la conservación, recuperación y mantenimiento de los patrimonios naturales, culturales, artísticos, históricos, tecnológicos, económicos y humanos, entre otros. Lo anterior permite inferir que la tarea principal de la educación es la de formar personas, hombres y mujeres autónomos, libres, con un autoconcepto positivo y realista, capaces de comprometerse de manera crítica con las transformaciones que el país requiere, personas creativas que desarrollen las habilidades comunicativas, que realicen en la práctica de manera coherente lo que desean y piensan, con una sólida estructuración ética que los conduzca a participar de manera decidida en la política, en la búsqueda del bien, con perspectiva de formación de hombres y mujeres capaces de buscar solución a múltiples problemas y de articularse con una sociedad global, plural y diversa. ¡Gracias!